Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los cambios normativos y las nuevas prácticas que incluyan a las comunidades indígenas dentro del ámbito jurídico, en la capital oaxaqueña se llevó a cabo el Congreso Latinoamericano de Justicia Intercultural, en donde participaron autoridades de Guatemala, Ecuador y Bolivia, quienes informaron al público en general la situación a la que se enfrentan sus pueblos indígenas dentro del sistema penal. De alguna manera el Estado mexicano no ha podido resolver de manera plena, se han hecho esfuerzos, hay algunos esfuerzos, sin embargo esto todavía no redunda de manera plena en el beneficio de las personas que acuden, por ejemplo, a alguna fiscalía, a alguna agencia del Ministerio Público, a algún tribunal y que puedan, por ejemplo, expresarse en su lengua. Eso es todavía muy complicado, muchas personas que están presas todavía no saben ni por qué están presas. Según el último dato, en el 2012, más del 90% de la población indígena presa no contó con intérprete y traductor. En entrevista, el presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena, Tomás López Arabia, señaló que las personas nativas de una región alejada de la ciudad son incapaces de gozar de sus propios derechos, ya que el sistema de justicia en México no cuenta con las herramientas necesarias, tales como los intérpretes. Comentó que la situación es muy delicada, ya que en su mayoría las y los indígenas son juzgados en una lengua y cultura que no conocen. Oaxaca representa la diversidad cultural y lingüística de México. Oaxaca, en términos comparativos, es mucho más rico en diversidad cultural y lingüística que toda Europa. Sin embargo, paradójicamente, también hay muchos problemas de implementación del sistema de justicia. Te decía yo el dato, más del 90% de la población indígena presa en Oaxaca no contó con intérprete y traductor. Hay muy pocos defensores con conocimiento de lengua y cultura que estén haciendo la defensa de esas personas indígenas. Agregó que Oaxaca es uno de los estados con mayores rezagos para brindar un proceso judicial incluyente. López Arabia reiteró que se necesita acelerar el proceso de justicia penal que incluya un trato igualitario para las comunidades indígenas. Dijo que debido a este tipo de situaciones, las prácticas culturales oaxaqueñas tienden a desaparecer. Porque si no lo aceleramos, desafortunadamente, toda esta diversidad con la que contamos en Oaxaca y en México, pues tiende a desaparecer porque tiende a homogeneizar a una sociedad. Pues exhortarnos a que las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca somos como cualquier sociedad y debemos de mantener siempre un respeto no discriminatorio hacia las comunidades, al igual que a cualquier tipo de sociedades. Entonces, pues únicamente sería mi mensaje. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.